El ingreso mío fue, como les comentaba, siendo un paciente COVID-19, ya en un estado bastante crítico. Los profesionales, terapistas, en todo momento ponían todo su empeño en tratar al paciente que se sienta de la mejor manera. Tengo un caso muy especial, no sé si fue un licenciado, un geniólogo, un médico, que me acompañó mucho tiempo en mi estancia. Esta persona, luego de cumplir su actividad que correspondía, él me tomaba de la mano y me hacía una oración y al final él me dijo, señor Chumbi, dice, tranquilo, ¿por qué se va a salir? Mi estancia en general, en el hospital general de Machalá, han sumado 66 días de permanencia. Yo diría que justamente es un milagro y a poco pues esperemos de que ya en definitiva uno pueda empezar a tener una vida normal, hablemos, porque todavía hay mucho por caminar.